¡Cuenta la leyenda! Familia, vamos a cambiar de tema para dirigirnos hasta el barrio de Coyoacán, donde ocurre una historia aterradora, Aline. Dicen que hay personajes religiosos deambulando por ese lugar. Así es, Rafa, mire, se escuchan rezos, murmullos y sombras. Y Alejandra Carvajal nos va a contar la leyenda de la Plaza Santa Catarina. Vamos a conocerla. Todo comienza en el hoy conocido como Barrio de Coyoacán. Es la leyenda de la Plaza de Santa Catarina. Cuenta la historia que lo que es hoy la Plaza de Santa Catarina, en tiempos prehispánicos y de evangelización, hubo disputas entre españoles e indígenas, por lo que la energía de este lugar es fuerte y, al parecer, aún continúa. Cuenta la leyenda que aquí, en este lugar, precisamente los monjes franciscanos, también un poquito como para dar paz a este sitio, construyeron esta capilla que hoy en día es la parroquia de Santa Catarina. Durante la evangelización venían a tomar misa los indígenas a esta llamada Capilla de Indias. Cuenta la leyenda que los monjes adoptaron este sitio como su hogar y fue de los pocos lugares en donde no fueron molestados ni ultrajados. Y, al parecer, aunque algunos murieron de manera trágica, su esencia se arraigó con fuerza. Cuentan las personas que, de pronto, se llegan a ver como una hilera de monjes que van dirección hacia la capilla y se pueden escuchar todavía como algunos rezos muy a lo lejos. Al medir la energía cercana a la capilla, nuestra experta se sorprendió. Que aquí hay una gran concentración de energía todavía y, además, el movimiento está muy rápido y fuerte, lo cual nos indica que sí hay todavía una actividad de estas almas que permanecen aquí. Una historia que nos recuerda que hay que cerrar ciclos de relaciones y de lugares para que todos podamos descansar en paz. Las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal.